Es hora de llamar a la caballería. Es momento de sonar la alarma y traer las fuerzas especiales. Necesitamos todo el coraje que podamos conseguir. Toda la audacia y la inteligencia que solo ellas nos pueden dar. Si queremos que todo cambie, es hora de confiar en ellas. La fuerza del PRD. La fuerza de ser mujer. Vota por diputadas y diputados federales del PRD. PRD. PRD.